Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo En un recorrido realizado por Sistema Informativo de Tabasco por el puente Manuel Pérez Merino, se pudo constatar el abandono en el que se encuentra, con instalaciones eléctricas deficientes así como también la infraestructura que está a punto de caerse. A partir de este 1 de febrero, el costo de la tortilla podría incrementarse hasta 2 pesos por kilo, por lo que el valor de este alimento alcanzará hasta los 22 pesos por kilogramo en el estado. Esto lo reveló el dirigente de la Unión de los Industriales de la Masa y la Tortilla en Tabasco. Tabasco alcanzó el día de ayer la cifra de 6.000 fallecimientos por COVID-19, luego de que en las últimas 48 horas se registraron 6 defunciones, informó la Secretaría de Salud Estatal. Para este lunes se prevé un ambiente caluroso por el día sin probabilidad de lluvias y a fresco a frío en la madrugada. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.